señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de piscis nacidos y nacidas en el signo de piscis veamos la carta del mago la carta de los enamorados rey de copas rey de copas mira la gente piensa la gente piensa que cuando hace un mal ese mal se olvida la gente piensa que uno necesita una sola vez en la vida hay personas que piensan creen que uno necesita solamente una vez en la vida y hay personas que tú las ves tú las miras y tú dices tú piensas que tú una sola vez en la vida vas a necesitar de mí una sola vez en la vida tú vas a necesitar de mí entonces aquí hay cosas que pasan no piscis tú te has hecho fuerte tú te has dado el valor la fortaleza que la misma vida te ha enseñado los golpes de la vida te han fortalecido los golpes de la vida te han enriquecido te has caído te has levantado has llorado has reído has sufrido han sucedido una serie de cosas en tu vida y sin embargo estás de pie estás de pie no obstante pisiano, pisiana tú le agradeces a la vida por todo lo que has pasado ¿sabes por qué? porque verdaderamente le conoces el rostro a cada quien y a cada cual tú le conoces el rostro a cada quien y a cada cual o sea que tú sabes quién es quién tú sabes realmente quién es quién y lo que no vas a lo que no vas a aceptar en tu vida es que te vean a ti cara de otra cosa ¿por qué? porque ya tú sabes ya tú tienes experiencias ya tú no crees en cuentos de camino ya tú no eres aquella niña inocente el niño inocente que le mentían con un caramelo ya sabes lo que es cada cosa ya tú sabes lo que es la vida entonces tenemos la carta de el mago la carta de los enamorados y la carta del rey de copas quizás en tu matrimonio nadie se metió o tal vez en tu matrimonio personas se metieron en tu hogar personas se metieron en tu hogar tú tienes buen aura tú tienes muy buena energía y tú mereces de verdad una persona que sea consecuente contigo ojalá 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 que tú consigas un hombre o una mujer que esté dispuesta dispuesto a llevar la vida contigo hasta los últimos días de todos ustedes hasta los últimos días de ustedes ojalá que por lo menos Pisces tengas a tu lado una persona que esté dispuesta dispuesto en los momentos de tu dolor tenga la oportunidad y el tiempo para dedicarte para tu sanación en el momento de tu enfermedad tengas a esa persona ahí acompañándote orando contigo rezando contigo en tu momento de alegría que ambos vivan y disfruten al máximo lo que la vida tiene para ustedes entonces aquí habla que no es que tú tienes lo que te mereces no no digamos que esa sea la palabra es que tú has tenido oportunidades para tener en tu vida lo que tú realmente te mereces y quizás la soberbia tu carácter tu manera de ser porque tú crees que tu mamá o tu papá no tiene la razón o porque tú piensas no lo que pasa que mi mamá se metió en mi matrimonio mi papá se metió en mi matrimonio quizás tú pensarás que tu mamá y tu papá se metieron en tu matrimonio no tu mamá y tu papá ya tienen tanta experiencia que te conocen de tal manera que ya saben cuáles son tus gustos ya saben que es lo que tú quieres pero a veces tú por el miedo a quedarte sola te abres a cualquier cosa te abres a cualquier persona y las cartas dicen a veces perdiendo también se gana y a veces es bueno una una llamada de atención a tiempo que un dolor en el momento menos preciso entonces copas coros espadas veo que aquí hay una persona hay una persona que que se rió de ti porque bueno tenía amores contigo se fue con su amante o se fue con su otra pareja están juntos y tú sientes que esa persona está como arrepentido o arrepentida y tú sientes que esa persona va a querer hablar contigo en cualquier momento si es un caballero o una dama si mira caramba no te lo dije antes porque consideré que habían situaciones que estaban muy complejas en nuestras vidas pero perdóname perdóname mi mal comportamiento perdóname lo que fui tenemos unos hijos que tenemos que apoyar tenemos que darle lo mejor quizás Pisi tú eres susceptible tú eres demasiado susceptible tú eres muy emotivo tú eres demasiado emotivo los pisianos y pisianas son personas sumamente susceptibles igual que cáncer escorpio sentimental como aries viajeros como sagitario enamorado como escorpio espadas el mundo copas tú juraste que no volverías a caer en una trampa tú juraste que no volverías a fracasar o abrirte al amor a una persona que no estuviese dispuesto dispuesta a dar lo mejor de su vida por ti mira a principio todo es bonito a principio te bajan el cielo a principio te ponen la luna a tus pies el sol no porque quema a principio te bajan las estrellas al principio se arrodillan oramos reímos lo demostrativo es el tiempo necesario que esa persona va a estar contigo que te demuestre no no a mí no me demuestres eso demuéstramelo con los años con los años demuéstrame que tú vas a estar conmigo ahí es que vale la pena esa arrodillada que tú te estás dando ahí no te arrodillas y para los dos meses ya me dejaste de amar a los tres meses te separaste de mí no esos son shows que son de muy bajo costo entonces oros espadas hay una persona que te abandonó porque pensaba que tú sin ella o sin él ibas a ser nadie pero resulta mírate mírate en un espejo mira todo lo que tienes mira todo lo que has logrado mira todo lo que has alcanzado mírate mírate entonces oros el universo se abre para ti y te lo digo así claro como el agua tan bonito y tan transparente si tú me dices que quieres algo conmigo y te arrodillas y das un anillo no lo tengas para un día a los cuatro meses no que bueno se separaron porque no competían no hagan nada primero quiero ser novio tuyo bueno tú me gustas y bueno mira vamos a intentarlo cuando tú veas que la relación se consolidó ahí sí matrimonio en puerta cásate conmigo porque tú eres la persona con que quiero durar todos los años de mi vida pero al principio eso ese tipo de película te va a gustar porque wow todo el mundo llorando pero al final es una película de corta duración una película de bajo presupuesto y es una película que desestima un premio o un valor importante en la vida de una persona veamos en la parte de la salud la luna la rueda la fortuna y copas ponte un ejemplo tienes bastante billete te enfermas tienes a toda la tropa ahí yo me quedo cuidando no no soy yo soy yo yo me quedo yo 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 me quedo libre Dios no tengas un peso encima y no tengas ni siquiera para pagar un hospital nadie se queda por lo menos ni siquiera para tu un vasito con agua y no me dejas con un cuento de camino porque yo me hice esa historia ok yo me yo me hice esa historia en la parte de la salud quiérete ámate si tú no te quieres si tú no te amas nadie te va a dar el amor el cariño el afecto que tú realmente te mereces y al final va a ser un poco difícil complicada tu relación de vida aquí copas usted en la vida de la salud cuides aliméntese bien vaya a su médico pero sobre todo no te descuides porque si tú te descuidas estás deteriorando el tiempo en tu vida si antes eran 10 ahora van a ser 5 no puede ser en la parte económica oros bastos copas en la parte económica tú sabes quién es quién en tu vida tú sabes quién te quiere quién te ama por lo que tienes tú sabes tú sabes quién realmente está contigo por lo que tú eres tú sabes realmente quién va a estar contigo por lo que tú tienes y tú sabes quién va a estar contigo por lo que realmente no tienes en la parte económica veo que vas a tener una alianza con alguien donde veo que vas a hacer una negociación te ganas unas comisiones usted te va a ganar unas comisiones y te aseguro que usted va a alquilar un local porque va a montar una empresa o va a montar un negocio y te digo en la parte de la salud cuida tu olfato cuida tu olfato tu respiración en la parte de tu trabajo veo vas a tener el control de tu negocio tienes años trabajando tienes tiempo trabajando y ahora te toca trabajar libre ejercicio económico para independizarte a nivel económico y a nivel profesional has aprendido lo suficiente en la parte laboral ahora te toca ahora te toca en la parte laboral crecer te toca crecer en resumen fíjate hablamos tu bienestar cuida tu salud el olfato la respiración los pulmones no no vayas a dañar tus pulmones habla la cabeza la presión de la cabeza en la parte económica te veo dinero tú sabes realmente quien te ama quien no te ama tú lo sabes en la parte económica tú sabes quien te quiere y quien no te quiere veo dinero veo negocios propuestas económicas muy productivas y en la parte laboral has aprendido lo suficiente ahora te toca aplicar todo lo que tú has aprendido en tu propio negocio ahora te toca aplicar lo que has aprendido en tu propio negocio veamos en el amor reina de copas embarazo en puerta viaje mudanza felicidad usted está casado está casada si estás si eres una persona joven que tienes tu parte hormonal estable hay embarazo en puerta un nuevo miembro llega a la familia si tú no es no puede dar embarazo vas a ser abuela vas a ser abuelo aquí habla la llegada de un nuevo miembro a la familia que va a sustentar va a fortalecer va a equilibrar tu relación amorosa va a resguardar tu relación amorosa soltero te vas a mudar vas a conocer a alguien con quien vas a tener un lazo sentimental amoroso bastos veo que vas a querer comprometerte con alguien que recién conoces porque estás dispuesto a hacer tu vida con esa persona hasta que la muerte lo separe entonces así dice la iglesia ok entonces hablamos oros hablamos soltero cuidado a usted la dejen plantada plantado en una fiesta en una reunión en un compartir pero a ti ni te va ni te viene ni te va ni te viene soltero a ti lo que te importa es si a ti te invitan a comer y te dejan plantado plantada tú comes te das tu gusto esa persona no sabe lo que se pierde no sabe lo que se pierde aquí soltero vas a tener amores con alguien que ustedes van a empezar desde abajo pero de repente entre ustedes se mete alguien con cierta característica de guapachoso tú sabes guapachosa esta persona va a dejar esta relación para ponerse aquí y te aseguro esta relación va a durar poco poco de lo que tú te imaginas va a querer volver contigo va a querer volver contigo pero sabes qué no necesitas a esa persona no vas a necesitar a esa persona y no vas a querer a esa persona en tu vida divorciado para atrás ni para agarrar impulso bastos tú te divorciaste tú le decías caramba vamos a mejorar la relación caramba vamos a acomodar la relación había algo había una alerta que estaba pasando en tu relación sentimental quizás no te diste cuenta quizás no le prestaste atención pero había una alerta aquí había un alerta que quizás no te diste cuenta y este alerta fue la que propició la ruptura la separación de tu matrimonio pero hay alguien a quien tú le gustas quizás es menor que tú o un poco mayor que tú tú le gustas y no te extrañe que haya un romance y que ojalá puedan comprometerse de una manera que ambos puedan tener un matrimonio ojalá se puedan comprometer de que ambos puedan hacer un matrimonio construir un hogar señoras y señores primero que todo quiero darte las gracias quiero darte las gracias porque siempre estás aquí conmigo quiero darte las gracias porque siempre me apoyas quiero darte las gracias más que pedir agradecer que siempre estás aquí conmigo esta noche esta noche voy a hacer el ritual de desprendimiento de disolución de cualquier amarre que a ti te haga de cualquier amarre que a ti te haga ok así como te enseñé el amarre de pareja te voy a enseñar el desamarre la lo lo de satanudos de la relación ok que tengan un día maravilloso nos vemos más tarde y vamos a consultar pues vamos a consultar ok que el universo me los acompañe nos vemos en un rato calculamos para ver cinco seis siete tres horas en tres horas gracias